Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En este tutorial vamos a completar la decoración del álbum Industrial Romance. Te dejaré todos los enlaces de los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo, así como también te dejaré linkados los tutoriales anteriores para que no te pierdas ninguno. Como ves, nos está quedando un álbum súper bonito y muy fácil. En este tutorial vamos a hacer la decoración. Para la decoración voy a utilizar estas llaves antiguas de cartón contracolado de la marca Fábrica Decorum que también compré en el desván de Esther. Las voy a ir sacando del cartón para pintarlas más cómodamente. Con la pintura Metallics en color Cobrizo Vintage de American Deco Art y una pequeña esponja voy a ir pintando cada una de las llaves. Como veis voy a utilizar algunos de los recortables que había de la colección y a los cuales he puesto un trocito de cartón contracolado para darle volumen. Los voy a pegar con silicona caliente. Para decorar también voy a utilizar unas hojitas de tulle que compré en el desván de Esther. Solo voy a ir decorando las hojas que no había puesto ninguna decoración. Las que dejé solamente con la hoja. También voy a añadir algunas de las llaves que he pintado de color dorado. Los elementos que yo suelo utilizar para las decoraciones de las hojas son los die cuts, cartón contracolado, alguna maderita y también flores. Flores que no tengan mucha altura se pueden utilizar para decorar el interior del álbum. Flores que no tengan mucha altura se pueden utilizar para decorar el interior del álbum. Para decorar los álbumes de este estilo podemos añadir muchos elementos como por ejemplo perlitas o medias perlas, trocitos de cadena, trocitos de collar, encajes, cintas de colores. Cualquier elemento que tengas por casa te puede servir para decorar. Yo como tengo muchos die cuts porque ya os digo son dos hojas lo que venían de recortable pues básicamente voy a utilizar eso. Eso y flores. Tampoco quiero darle mucha altura a las hojas para que el álbum no me quede muy gordo. Tampoco. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para la parte de atrás he elegido el mismo papel, este. Y poniendo este papel en la contraportada vamos a ir a decorar la portada del álbum. Para decorar este álbum voy a utilizar algunas piezas de resina que me habéis visto hacer en otros videos. Las voy a pintar con la pintura a la tiza de American Deco Art en color negro carbón. Con la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage y la técnica del pincel seco voy a dar un toque dorado a todas estas piezas. Aplicando muy poca pintura en el pincel y descargándolo voy a dar una pequeña sombra de dorado sobre el negro. Ya tengo todos los elementos y primero los he colocado para ver más o menos la distribución que les voy a dar. Y ya teniendo la idea clara los voy a pegar con taqui porque si me equivoco los puedo mover. Si los pega con silicona caliente de un primer momento, si cambias de opinión ya no los puedes mover. Tendrías que romper el proyecto así que mejor utilizar taqui o pegamento porque siempre podemos cambiar de opinión. Como figura central de la decoración yo lo tenía claro que quería este marco. Y ahora lo voy a rellenar con circulitos de recortables. Voy a poner varias piezas de los relojes como lo hay de diferentes tamaños, relojes y piezas, las voy a meter dentro del marco. El siguiente elemento que voy a agregar a la decoración es un corazón. Ya tengo colocadas las figuras centrales de la decoración y ahora voy a colocar las flores y los diecats o recortables y las llaves pequeñas también. Los voy a ir colocando. Cuando lo tenga todo a mi gusto entonces ya iré pegándolos con pegamento o con silicona. Voy probando diferentes combinaciones hasta dar con la que más me gusta. Voy probando diferentes combinaciones y viendo como me gusta más y como no me gusta. Voy probando diferentes combinaciones y viendo como me gusta más y como me gusta más y como me gusta más y como me gusta más. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las flores pero si a ti te gustan menos cargados de flores pues simplemente tienes que ponerle menos flores y nada más. Como toque final le voy a dar con la pintura Craft Twinkles de American Deco Art que tiene purpurina. Es una pintura muy muy suave pero básicamente tiene purpurina y en vez de gesso blanco como le suelo yo poner a las portadas le voy a poner esta pintura porque tiene un toque de purpurina dorada que creo que le va muy bien a esta colección. Como siempre os digo esto es opcional, esto es una idea que yo te doy que a mí en este momento me parece buena idea, me gusta como queda pero a lo mejor a ti no te gusta así que no tienes por qué ponerlo. Si no te gusta yo solo te doy la idea, si te gusta más ponerle un poquito de gesso blanco o no poner nada, cada uno ya adapta la idea a su gusto. Como título del álbum le voy a poner estas palabritas del blog de notas de Tim Holt. Para decorar el lomo voy a utilizar un papel que mide 19 x 4,5 y lo voy a pegar con taqui. Y completamos la decoración del lomo con este adorno hecho de resina. Y para que puedas ver el trabajo terminado aquí lo tienes. ¡Gracias! 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 Y ya vamos llegando al final, espero que te haya gustado este trabajo. ¡Gracias! Recuerda que te voy a dejar linkadas todas las partes para que no te pierdas ninguna. Y como siempre te dejaré los enlaces a todos los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo, además de algunos descuentos para que tus compras te salgan más económicas. Si te ha gustado este trabajo, como siempre déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!